Me calla papá Mamita Me la cumbia Ven quiero decirte cuánto te amo Parece que nunca entendiste mi amor Yo siempre te di mi cariño en mi vida Y tú me diste tan solo traición Ven quiero decirte cuánto te amo Parece que nunca entendiste mi amor Ya me cansé de que juegues conmigo No soy un juguete, tengo corazón Mentiras no, mentiras no Ya no me mintas más en la cara Mentiras no, mentiras no Yo ya no quiero, no quiero tu amor Mentiras no, mentiras no Ya no me mintas más en la cara Mentiras no, mentiras no Yo ya no quiero, no quiero tu amor Martín Vos sabés Esa cinturita de amor Kul, esta es tu banda Ven quiero decirte cuánto te amo Parece que nunca entendiste mi amor Parece que nunca entendiste mi amor Yo siempre te di mi cariño en mi vida Y tú me diste tan solo traición Ven quiero decirte cuánto te amo Parece que nunca entendiste mi amor Ya me cansé de que juegues conmigo No soy un juguete, tengo corazón Mentiras no, mentiras no Ya no me mintas más en la cara Mentiras no, mentiras no Yo ya no quiero, no quiero tu amor Mentiras no, mentiras no Ya no me mintas más en la cara Mentiras no, mentiras no Yo ya no quiero, no quiero tu amor Ah, saca el molde, papá Ah, saca el molde, papá